Estamos en asamblea analizando obviamente la propuesta del gobierno, porque es lo que ellos proponen y dejar claro a los compañeros que no es lo que nosotros vamos a pedir. Nosotros fuimos a pedir salario, salario para todos los trabajadores e incremento salarial para todo 2008 y 2009. En esta reunión nosotros, bueno, a ver, para que se entienda. El tema de las horas extras del sector médico y de toda la 1904 viene devaluada hace mucho tiempo y la venimos reclamando porque en comparación a la 1008 hay mucha diferencia y de hecho el sector médico en relación a los privados era muchísimo inferior y por eso es que renunciaron y se fueron a apartar en la mayoría y es lo que puso en crisis a todo lo que es garantizar con médicos diferentes hospitales. El aumentar las guardias ayuda obviamente al sector médico para poder que se le pague realmente lo que corresponde por las horas que trabaja y para el resto de trabajadores también es una deuda que todavía no alcanza a superar la diferencia que hay entre la 1008 y 2009. Los reclamos tienen que ver con la situación de los insumos en los distintos hospitales y centros de salud de la provincia. ¿Hizo referencia a esto el ministro durante la reunión? Sí, dijo que había un expediente de compras que nosotros había dejado Genesi por ahí en stand-by. Nosotros lo que hicimos es consultar qué había pasado con eso. Dijo que sí, que iban a salir, que se iba a por lo menos normalizar un poco el tema de medicación y que iban a implementar un nuevo sistema para tratar de no quedar desabastecidos por lo que significa el trámite administrativo. Iban a tratar de trabajar en otra modalidad. Nosotros lo que esperamos es que todo lo que se diga es cierto porque también nos pasó que en las reuniones anteriores, en las mesas de salud, se habló también de atar el punto de guardia al salario para que no se sigan devaluando, que era un compromiso, que no solamente se había hablado una vez, se viene hablando desde abril y este menos se va a efectivizar porque no se firmó. Entonces nosotros te sentís estafado porque estás yendo a una reunión oficial donde sos el intermediario entre los trabajadores y se planteó que no puede ser que te mienten. ¿Por qué? ¿Ahora qué pasa con estos nuevos anuncios? Si no se cumplen, ¿qué pasa con el trabajador? El lunes tenemos plenario con todos los delegados de la provincia y vamos a ver cómo continuar.